A la parte de lo que nos compete en cuanto a los modelos de enseñanza-aprendizaje, nosotros la sesión pasada tratamos temas relevantes, no sé si hay alguno que tenga alguna duda, algo que reforzar, algo que tengan que comentar, de lo contrario en el día de hoy vamos a dar seguimiento al tema, un tema verdaderamente de gran relevancia en el sistema educativo, pues el docente actualmente, como hemos comentado desde el inicio, la importancia de buscar alternativas, buscar estrategias que permitan que el estudiante capte la información, pero antes de que buscar esa estrategia, es importante también que el docente sepa, sepa, cómo surge o cómo el individuo aprende, desde ahí es donde se desprenden, se desprenden los estudios que a través de la historia han hecho muchas personas para tratar de comprender cómo las personas aprenden, si nosotros sabemos y como hemos dicho anteriormente, existen diferencias individuales, ritmo de aprendizaje, también las motivaciones, los intereses de las personas y una serie de aspectos que van a influenciar indudablemente también el contexto, que van a influenciar en la manera en cual el individuo aprende, ¿verdad? Es de ahí que surgen teorías, teorías que a la fecha están vigentes, pero como todo y como el hombre lo dice, son teorías que tratan de explicar y de esas teorías es que se desprenden, esas teorías que se desprenden, las estrategias que utiliza el docente en todos los niveles para tratar de comprender y de ofrecerle a sus estudiantes las condiciones para que el mismo pueda acceder a un aprendizaje significativo. Esta asignatura obviamente trata a grosso modo precisamente de darnos ese enfoque a ustedes como futuros docentes, a los que nos están ejerciendo, a los que están ejerciendo recordarnos, recordarnos que es los, podríamos decir como los postulados o las bases, o las bases que nos van a permitir a nosotros buscar en un grupo de estudiantes las estrategias y sobre todo hacer esas adecuaciones que son muy importantes en los estudiantes. Nosotros, de ahí se desprenden, ya la vez pasada, la sesión pasada, perdón, nosotros tratamos algunos modelos de aprendizaje, entre ellos estaban los conductistas, los conductistas que ellos emiten o tienen su teoría en cómo las personas aprenden. Para este, para el día de hoy nosotros vamos a ver otros vamos a ver otros enfoques. ¿Qué es lo que ven aquellas corrientes o los teóricos que tienden a ir un poquito más allá? Es de ahí entonces que surgen modelos de aprendizaje constructivistas. ¿Qué son el constructivismo? El constructivismo está centrado en que es la actitud del aprendiz y la capacidad de hacer que lo que va a aprender sea significativo para que estos elementos sean fundamentales. Aquí ya va a adentrarse un poco más allá en la actitud que tiene la persona que aprende. Recuerde que yo siempre le he dicho que el que enseña no tiene que pensar en él, tiene que pensar en ese individuo que aprende. En el constructivismo es el propio aprendiz quien construye el conocimiento que aprende. En base a la información exterior, sus propias capacidades y las ayudas que proporciona el entorno. Es el tipo de modelo de aprendizaje que más prevalencia ha tenido en los últimos tiempos, siendo aún actualmente el que tiene mayor relevancia o el que está más preponderante. En los centros educativos, es por eso que ustedes escuchan, escuchan mucho la palabra, el enfoque constructivismo. Los constructivistas. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque el constructivismo requiere de estrategias en las cuales el docente, y reitero, miren que yo lo he repetido varias veces, tiene que ofrecer esas oportunidades para que la actitud de la persona se sienta motivado y de esa motivación, de esa motivación, surge el interés propio de la persona para aprender. Dicho en otras palabras, usted va a aprender lo que a usted le interesa. Si a usted no le interesa aprender, a manejar, a mí siempre me gusta traer ejemplos así que, por ejemplo, le gusta aprender, a veces a mí me llama la atención, aprender a manejar un 22 ruedas, de esas mulas, decimos mula, trae el nombre que tenga, porque yo admiro a las personas la capacidad que tienen por manejar un tractor, me quedo viendo, ya yo tengo una motivación. Va a depender entonces de mí, de mí, de asumir una actitud que me permita acceder a esos conocimientos básicos. Obviamente estoy hablando de manejar un vehículo, pero en la parte intelectual, en la parte ya se adentra más a la parte cognoscitiva, obviamente que son procesos cognitivos que el docente no ve. Usted no lo ve, ¿por qué? Porque están dentro de la persona, a diferencia de cualquier habilidad, capacidad física que la persona pueda evidenciar. Y esa es la parte sensitiva de lo que es el aprendizaje, porque usted no ve. Usted ve al estudiante sentado, usted hablando, si ahora mismo estamos hablando, y ahora mismo, por ejemplo, pues muchos de ustedes tienen las cámaras apagadas, me están escuchando, yo estoy haciendo, obviamente por el nivel que estamos, estoy haciendo una disertación sobre la temática, pero eso no me garantiza a mí, si yo lo logro ver, de que ustedes están accediendo a ese aprendizaje. Tal vez algunos de ustedes buscarán otras estrategias para tener mayor fijación de los conocimientos, y eso es lo positivo, ¿por qué? Porque ya va a depender de usted, ya va a depender de usted para poder afianzar esos conocimientos. Aquí vamos a ver algunos modelos de aprendizaje constructivistas. Toda esta información, les recuerdo, está en el módulo que está en la plataforma. Me imagino que ya muchos lo leyeron. Tenemos entre ellos la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, teoría sociocultural de Vygotsky, que me fue una y demás, la asimilación de aprendizaje del señor Ausberg. Vamos a ver esas tres teorías. Cuando hablamos, reitero, de teoría, nos referimos a estudios que han hecho estos señores, que han estudiado, y estamos hablando de personas que ya dejaron de existir, pero su legado, su legado, ha tenido gran relevancia actualmente en lo que es el campo educativo. El docente, el docente cuando establece o determina qué estrategias utilizar, obviamente él debe conocer, él debe conocer el enfoque, cuál es el enfoque que él utiliza, que guía su estrategia de aprendizaje. Si usted utiliza una forma, por ejemplo, tal como la estoy haciendo yo en este sentido, voy a ponerme yo mi persona de ejemplo, y yo estoy hablando, sí, que el modelo constructivista, hablamos de Piaget, hablamos de Vygotsky, hablamos de Ausberg. La teoría de Piaget se refiere a esto, de Vygotsky a esto, y la de Ausberg a esto, esos son los postulados de ellos. Mañana tienen el parcial. Yo estoy haciendo honor a la parte de la memoria, porque simplemente me estoy en una mera transmisión de conocimiento. Si ustedes aprendieron, va a depender de ustedes, va a depender de ustedes. Entonces, yo puedo ver, yo puedo ver que ustedes van a responder en su momento, van a responder en su momento a la actitud que ustedes asuman, a la actitud que ustedes asuman. Entonces, puedo decir que yo soy conductista, puedo decir que yo soy seguidor de la teoría de Paul Locke, que establece de que estímulo y respuesta. Yo veo un estímulo, hay una respuesta, y en parte eso es cierto. Eso es cierto, hay una motivación. ¿Cuál es el estímulo que ustedes tienen por estar estudiando esta carrera? Usted tiene un estímulo. Eso es personal, obviamente, ¿no? Ese estímulo es personal. De repente, uno por el aprendizaje, otro por tener una ponderación. Usted está motivado. Y no dejamos de ser conductivos. Lo que nosotros tenemos que evitar es abusar. Porque recuerden, el docente utiliza una serie de elementos, una serie de estrategias, y las combina, consciente e inconscientemente. Y es por eso que se lo dije la vez pasada. Si yo le pregunto cuál es el método que usted utiliza como docente, usted no me va a decir, yo uso, lo pone a dudar. ¿Por qué? Porque usted usa una combinación de estrategias y de métodos a la hora de enseñar. Y eso, los docentes que están ejerciendo pueden dar fe de lo mismo. Nosotros vamos a ver la teoría de Piaget. Según Piaget, él nos dice que aprender algo supone que el ser humano lleve a cabo algún tipo de operación en el que se altere de algún modo el conjunto de esquemas cognitivos que el sujeto tenía previamente. La teoría proyectiva incentiva, la investigación en todas las líneas del conocimiento. Lo básico que aquí menciona Piaget es que usted aprende cuando usted accede a conocimientos nuevos y esos conocimientos nuevos alteran estructuras cognitivas, esquemas cognitivos que usted ya tenía sobre ese tema. Es por eso que Piaget habla de dos procesos, el de la asimilación y el de la acomodación. De dos procesos en donde la persona cuando se enfrenta a conocimientos nuevos empieza dentro de sus estructuras a procesar toda esa información relaciona a lo que él ya tenía dentro de sus estructuras cognitivas dentro de sus estructuras cognitivas para entonces procesa la información para entonces, como quien dice, entra en el proceso de acomodación y introduciendo esos conocimientos nuevos en sus estructuras mentales. Aquí podemos leer, mediante su estudio en el ámbito de la educación Piaget se enfocó en dos procesos a lo que llamó asimilación y acomodación. Para Piaget la asimilación significaba la integración de elementos externos en las estructuras de la vida o ambiente o aquellos que podríamos tener a través de la experiencia. La asimilación es como los seres humanos es como los seres humanos, perdón, es como los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes. Miren, cuando ustedes se enfrentan a conocimientos nuevos todos, 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 en los distintos saberes que existen en la vida diaria hasta exprimir una naranja el ejemplo sencillo de la naranja ya usted tiene ya usted tiene una forma ya aprendida de cómo voy a coger el ejemplo de la naranja de cómo sacarle el jugo a la naranja pero resulta que viene alguien y empieza a exprimir una naranja de una manera diferente a la suya y usted ve que le es más rinde más jugo y no adquiere ese saborcito amargo del zumo de la naranja usted quiere aprender pero en ese proceso de aprender ¿verdad? usted está dentro de sus estructuras cognitivas procesando esa nueva información para hacerla suya dentro de sus esquemas cognitivos que ya usted tiene sobre cómo sacarle un jugo a una naranja y es por eso que él habla de todos los procesos acuérdese que nosotros nunca dejamos de aprender que es algo que nos caracteriza como seres humanos desde que nosotros nos levantamos nos estamos enfrentando situaciones y constantemente y con y constantemente y constantemente estamos precisamente asimilando informaciones nuevas recordemos que nuestro nuestro cerebro no está no lo hemos desarrollado un cien por cien la asimilación es el proceso mediante el cual se reinterpretan nuevas experiencias para hacerlas encajar con antiguas ideas ¿verdad? usted de repente estaba sabía sabía o sabe multiplicar de una nueva manera de una manera vamos a llamarla tradicional de poner el multiplicando debajo del multiplicador o al lado del multiplicador usted sabe que empieza unidad por unidad unidad por decena unidad por centena si hay de tres cifras en el multiplicando después que termine con la unidad va con la decena del multiplicador eso usted lo sabe ¿verdad? y lo digo porque a mí me pasó cuando veo el método japonés de multiplicar yo creo que ustedes lo pueden buscar en internet con las gráficas y las rayitas donde usted evidencia y se puede multiplicar de una manera que no es no la sabía pero los resultados son los mismos ¿qué pasa? me da me da luces diferentes de que ese proceso de multiplicación puede ser hasta más atractivo para el estudiante entonces yo para poder enseñar ese método japonés de multiplicación yo tengo que aprenderlo y en ese proceso de asimilar ese procedimiento yo tengo que comparar lo nuevo con lo que ya yo tengo dentro de mis estructuras mentales obviamente y apropíame de lo mismo se produce cuando los seres humanos se enfrentan a información nueva o desconocida y hacen referencia a información previamente aprendida con el fin de captar su sentido obviamente obviamente cuando de repente usted ya tiene el conocimiento a usted le llama la atención algo a usted se motiva por algo surge ese interés surge esa necesidad suya por aprender ¿verdad? se llama la atención usted quiere aprender ver cómo cómo se hace tal cosa cómo cómo de repente voy con el idioma inglés ya creo que por aquí hay una compañera que ella es habla inglés yo tengo que realizar ¿verdad? tengo que ver cómo a medida que yo voy aprendiendo el idioma inglés el inglés como idioma yo voy incorporando poco a poco esa información que es nueva para mí esa información que es totalmente nueva o desconocida y la voy procesando y me voy dentro de mi estructura cognitiva para después caer en el otro proceso ¿cuál es el otro proceso? la acomodación una vez que ya yo he asimilado una vez que ya yo he asimilado esa información viene el proceso la acomodación en que el individuo toma una nueva información del entorno y altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información esto ocurre cuando el esquema o sea el conocimiento existente no funciona y necesita ser cambiado para hacer frente a un nuevo objeto o situación voy a leerlo y después comentamos la acomodación es imperativa ya que es la forma en que la gente conseguirá interpretar nuevos conceptos esquemas marcos y más Piaget creía que el cerebro humano ha sido programado a través de la evolución para brindar un equilibrio que es lo que él cree que en última instancia influye en las estructuras de los procesos internos y externos a través de la asimilación y la acomodación ¿verdad? aquí aquí repetir el párrafo aquí como ustedes pueden observar como ustedes pueden observar Piaget no habla voy con el primer párrafo la acomodación es el proceso en el cual el individuo toma la nueva información del entorno y altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información esto ocurre cuando el esquema existe existente no funciona y necesita ser cambiado para hacer frente a un nuevo objeto o situación señores en esto se me fue se me fue voy a eliminar esto esto ocurre esto ocurre ahora si a la revés esto ocurre esto ocurre cuando usted se da cuenta de que lo que usted sabía lo que usted tiene la noción de lo que usted tiene sobre algo no le está funcionando porque usted no dice que lo que yo lo que yo sé no me funciona no usted usted siente esa necesidad de hacer modificaciones porque usted tiene una información nueva me voy al ejemplo de la cocina siempre me gusta tratar de 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 destacar este tema con la cocina todos aquí me imagino saben hacer un arroz ¿verdad? de repente uno lo fría otro no le echan aceite porque dice que tiene grasa otro le echan poquita sal otro le gusta con el saborcito y que haya sal ¿verdad? y usted quiere hacer un arroz con pollo es un arroz con pollo otro le echan el arroz con el agua le echan todo con el agua y pues listo y empiezan ese es su arroz con pollo pero de repente vengo yo y le y traigo otra manera de hacer un arroz con pollo y a usted le gusta como se hace y el sabor que queda ¿qué pasa? lo que usted tenía todo el procedimiento las ideas que usted tenía sobre cómo hacer ese arroz con pollo entra en un conflicto cognitivo con la nueva información ese conflicto cognitivo genera genera ese aprendizaje ¿por qué? porque dentro de sus estructuras cognitivas usted va introduciendo nociones nuevas oye verdad la cebolla se echa lo último que el pollo hay que echarlo después en el medio no sé qué porque va a depender del gusto suyo causé una motivación desperté el interés y entonces empieza ese conflicto cognitivo y usted va introduciendo elementos nuevos y va desechando aquellos que usted considera que no le son funcionales y y saca de por eso que se llama de la acomodación usted va haciendo ese ajuste en sus estructuras obviamente esos procesos nosotros no los vemos no pueden porque eso va a depender de cada persona y es por eso que el aprendizaje de 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 tratar de cómo de cómo las personas aprenden es totalmente es diferente es difícil y eso se tiene que reflejar en las aulas de clase cuando usted está enseñando porque cada estudiante tiene una motivación diferente a la que usted asume que es nosotros nos preguntamos a los niños de primaria ¿por qué un niño de primaria que lo motiva que lo motiva a estudiar a ese niño de primaria que lo motiva a este niño a ganar 5 como ese niño aprende entonces sería bueno hacer ese ejercicio sobre cómo las personas pues están aprendiendo dentro de nuestras aulas que es lo que me interesa entonces en esta parte cuando hablamos de que la acumulación es imperativa ya que la forma en que la gente consigue interpretar nuevos conceptos esquemas marcos y más que ayer creía que el cerebro ha sido programado a través de la evolución para brindar ese equilibrio que es lo que él cree que en última instancia influye en las estructuras de los procesos internos y externos a través de la asimilación y la acomodación una vez una vez usted asimile los conocimientos nuevos dentro de sus estructuras cognitivas y usted haga los ajustes usted desecha lo que usted considera que no no le es funcional lo reemplaza esto es como quien acomoda una caja de de un casillero de soda usted quita botella va poniendo aquí y esta la pone y esta la pone aquí y una vez usted logra la hora del equilibrio ese balance entre lo nuevo entre lo que ya usted conoce entre lo que usted asimila y lo que usted acomoda dentro de estructuras cognitivas entonces surge lo que nosotros llamamos aprendizaje eso es lo que él señala reitero es una teoría no es una ley porque también Piaget tiene detractores tienen otros otros estudiosos que le dicen no yo no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo y es por eso que en los sistemas educativos se traen modelos de aprendizaje en Panamá en Panamá ustedes recuerdan en Panamá ustedes recuerdan que hubo un momento en que hablábamos del enfoque constructivista todo era el constructivismo y ya es una historia que nosotros lo hemos comentado de la palabra mariposa y por qué la palabra mariposa o cualquier otra palabra porque dentro de lo dentro de lo que Piaget menciona dentro de lo que Piaget menciona él habla voy a echar para atrás el individuo aprende algo aprender algo supone que el ser humano lleve a cabo algún tipo de operación en que se altere de algún modo el conjunto de esquemas cognitivos que el sujeto tenía previamente todos los niños conocen una mariposa una mariposa los docentes lo llevaban lo llevan a ese conflicto cognitivo de salir de su zona de confort dentro de la palabra mariposa porque él conoce la palabra mariposa y lo lleva a que él genere otras palabras que se derivan de esa de esa de ese término los maestros lo llevaban obviamente lo que se buscaba es que él tuviese ese conflicto y si ustedes hacen el ejercicio ustedes mismos qué palabras pueden salir voy a tomar un nombre aquí cualquiera de angélica de pedro yo le puedo poner ustedes genérenme cinco palabras que nazcan de la palabra elvira cada uno de sus nombres bueno yo si voy a estar en problema porque mi nombre tiene cuatro luis la madrid así su lis luz pero con ese que no existe entonces ahí donde viene eso de desequilibrio de lo que ya yo conozco versus los aprendizajes nuevos y una vez que se da la asimilación con la acomodación el individuo logra el aprendizaje obviamente no es una verdad absoluta es una explicación que hace Piaget de cómo la persona aprende aquí por ejemplo él también establece establece en el desarrollo del ser humano dependiendo de la edad por ejemplo de edad de cero a dos años habla de la etapa o los estadios motor sensorial los niños de cero a dos años hay un control progresivo y aprendizaje con los objetos físicos la parte sensorial es por eso ustedes ven que los bebés los ponen en las cunas le ponen esos juguetitos que dan vuelta porque el niño está en esa etapa en la parte sensorial la parte de sus sentidos ya de los dos a los siete años la edad preoperacional empieza el desarrollo de habilidades verbales y la capacidad de representación mental mental es por eso que ustedes en la etapa de de las preoperaciones se dan los desarrollos de la capacidad del habla del niño expresarse perdón comunicarse y el niño a estructurarse esquemas mentales en esa etapa usted ve a los niños que juegan inclusive tienen una etapa imaginaria de jugar con los carritos las niñas los bebés que empiezan porque esa es la etapa de ellos cuando inicia la primaria por eso que la primaria inicia a los seis años porque esto no responde a un simple capricho de que no tiene que iniciar a los cinco años ya mi niño tiene que saber leer y escribir a los cuatro años no todo está sujeto a un estudio donde la mayoría obviamente la mayoría porque no es una realidad absoluta una verdad absoluta no es ley pero la mayoría de las personas de estos estudios de estas teorías en las cuales se han hecho los estudios han determinado eso y es por eso que en las operaciones concretas en la etapa de la operacional concrecional que se está dentro de los siete a doce años entonces empieza el inicio de asentamiento de conceptos abstractos normales y de normas de conducta social aquí entra la primaria aquí entra la primaria ya en esta etapa el niño empieza a hacer hacer operaciones el niño capta comprende conceptos a un niño de tres años usted de repente no le puede hablar de algunos utilizar un lenguaje porque no está acorde a su edad y porque tal vez no tenga esos niveles de comprensión obviamente como en Toro hay excepciones hay excepciones obviamente pero la gran mayoría la gran mayoría responde a estos patrones de conducta responde a estos patrones de conducta cuando Piaget entra a la etapa formal operacional que está dentro de los 12 a 15 años viene el desarrollo de habilidades sistemáticas razonamiento lógico y solución de problemas ya estamos hablando de la etapa de la donde el niño pasa a la etapa de la adolescencia y como adolescente ya el razonamiento obviamente ya tiene un razonamiento más lógico y el individuo tiene esa capacidad de solucionar problemas y de tomar inclusive decisiones pero esas decisiones tienen que ir acompañadas de orientaciones de orientaciones todo esto Piaget lo 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 presenta como una forma como una forma como una forma de aquí me dicen Roset me escucha pero no no ve la la pantalla me informa profe ahora si es que tengo que salir a cada rato porque de repente me aparece como que no tengo internet ok 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 si ahora si logro escuchar ok como no entonces este es por eso que es importante es por eso que es importante que el docente el docente comprenda y lea las teorías del aprendizaje las teorías del aprendizaje porque las mismas tratan como el nombre dice tratan de explicar como las personas aprenden no sé si tienen algún comentario alguna pregunta todo claro o o me entendieron todo o tal vez no me entendieron nada vamos a dejarlo hasta ahí dígame dígame profe por lo menos en esto que usted nos acabó de explicar siento yo que a veces el padre como no tiene conocimiento de estas teorías algunas veces tiende a exigirle al niño porque por lo menos yo soy tutora estoy preescolar enseño a niños a leer y tanto a veces mi estimulación y pasa que a veces el niño no tiene ni la edad y el papá me exige maestra yo quiero que usted le enseñe al niño a leer y yo le digo a ellos que no puedo porque todo es una etapa el niño es escolar yo le digo el niño tiene que aprender a reconocer objetos unidos arriba y abajo entonces siento yo que a veces el padre quiere saltarse esas etapas que a fin después del niño le va a tener pereza totalmente a la escuela porque tengo un niño que tú en kinder el niño yo le di clase y el niño aprendió a leer pasa que ahora el niño que está en cuarto grado el niño le tiene pereza porque dice maestra si es eso exactamente tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de saber llevar cada etapa y cómo enseñar al estudiante así mismo mire y usted señala algo que no puedo decir que es una crítica pero sí como padre de familia a veces cuando un niño de 4 o 5 años llega a leer a veces nosotros le decimos ay si mi niño si es inteligente mi niño ya sabe leer y nos ponemos contentos está bien eso no está mal no está mal pero qué puede pasar que el sistema educativo lamentablemente está diseñado para el común para el común de las personas con un cociente intelectual vamos a decir no puedo decir ni alto ni bajo sino está en un promedio entonces qué va a pasar con esos niños usted lo acaba de señalar cuando ese niño llega a cierto grado a cierto nivel cuando el maestro te está inspirado ya el niño comprendió todo eso y qué vocaciona lo que usted acaba de decir apatía la parte de la de la indisciplina porque ya el niño tiene que hacer ya entendió y empieza la mala conducta la mala conducta en el centro pero no mala conducta negativa sino la 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 me refiero a la maestro ya terminé y como tengo una cabeza empiezo a molestar a los demás ¿por qué? porque si usted tiene un grupo de 25 ok tiene uno tiene uno pero entonces usted no puede tiene que atender a 24 y ese uno a veces le revuelve el salón porque el sistema está estructurado de esa manera los niños los niños con un cociente intelectual elevado están encasillados a un sistema que los encajona a un común es donde estamos todos ¿verdad? y también usted señala algo importante y a veces como padres de familia tenemos esa 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 visión y perdemos el norte de que es el preescolar el preescolar es la adaptación del niño a la vida en la escuela no es para que el niño salga leyendo se le enseña el nombre obviamente y eso es positivo pero no pretendamos que los niños salgan leyendo porque el niño empieza la lectura en el primer grado en preescolar entre kinder y kinder el niño desarrolla esa y esas las habilidades la parte psicomotora la parte del lenguaje la parte de la lateralidad que a veces nos cuesta mucho que le decimos levanten la derecha juramento y empiezan los niños bajan las dos manos no saben cuál manito es ¿verdad? la parte del gateo porque hay procesos que se saltaron que se saltaron y es en esa etapa de preescolar en donde miren hay niños que en esto ya hablando con una profesora de la zona me dice ay profe que mire estoy preocupada que mi niño tiene nueve meses y mi niño no gatea tal vez ese proceso de gateo ella lo iba a llevar a un especialista ese proceso de gateo si no si se salta y no se trata puede tener secuelas más adelante aunque pareciese algo tan elemental pero puede tener problemas en el habla problemas en lo que la parte el movimiento el problema de aprendizaje y usted señala algo que a veces nosotros como padres de familia desconocemos muchas de estas cosas y ahí es donde viene la labor del docente por eso que el nombre dice docente hacer docencia no solamente al estudiante sino también al padre de familia ¿verdad? muy bueno el comentario suyo le agradezco porque con la experiencia suya dentro del del contexto donde usted elabora usted ha evidenciado que muchas veces como padres de familia estamos fallando y también como docente y también obviamente como docente porque como docente también tenemos nuestro porcentaje de de intervención en cuanto a cómo la persona aprende otros de los señores que trataron de con su estudio de explicarnos cómo la el individuo aprende hablamos del ruso de la teoría sociocultural de Lech Vygotsky miren estos señores nacieron en el siglo 20 pasado vamos a hablar del siglo 20 uno del siglo 19 otro del siglo 20 y como dije anteriormente su legado su legado actual tiene actualmente tiene gran relevancia y se han hecho otros estudios sí pero no han causado ese impacto que han tenido los señores en las teorías de aprendizaje que nosotros hemos estudiado a través de nuestra formación tanto conductista como conductista constructivista y hay socios socios reconstructivistas que combinan ambas ambas tendencias para Vygotsky se caracteriza por valorar la importancia de otorgar un apoyo ajustado y adaptado con el fin de que puedan aprender este modelo considera fundamental la idea de andamiaje en la que el apoyo temporal de docentes familiares o compañeros nos va a permitir construir nuestro conocimiento de un modo que no lograríamos por nosotros mismos a pesar de tener el potencial de alcanzar dicho de otra manera así sencillito según Vygotsky necesitamos de factores externos para poder tener un aprendizaje o llegar o llegar a comprender algo y de poder aprender algo por eso que él habla de la teoría sociocultural en este sentido el señor Vygotsky desarrolla o crea un concepto que nosotros llamamos la zona que él llamó la zona de desarrollo próximo que para Vygotsky es la distancia entre el nivel del desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces reitero la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces en otras palabras en la gama de habilidades que una persona es capaz de realizar con asistencia pero aún no puede realizar de manera independiente estamos hablando entonces que para Vygotsky el individuo perdón el individuo aprende el individuo aprende con la ayuda de otra la persona es capaz de resolucionar problemas pero eso el problema lo resuelve siempre y cuando tenga una persona a su lado que lo oriente porque él todavía no está en esa capacidad de realizarlo de manera independiente esto de la zona de desarrollo próximo es lo que nosotros ¿dónde lo vemos? en nuestras aulas de clases en nuestras aulas de clases es donde mayormente se ve porque los estudiantes son capaces de desarrollar ciertas habilidades pero necesitan de la tutoría del docente para poder lograr llegar en esa zona que está que él llama zona de desarrollo próximo esa distancia que tiene la persona de 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 lo que él es capaz de hacer por sí solo ¿verdad? hay una distancia para resolver un problema y tratar de de llegar de llegar o de de minimizar esa zona con la ayuda de otra persona porque el individuo a pesar de que tiene potencialidades todavía no es capaz de resolverlo de manera individual eso según Pigoski entonces si usted puede ver hay un contraste con lo que dice Piaget y yo le pregunto no estoy viendo me responda ¿cuál de las dos teorías tendría mayor aplicación? ¿o cuál de las dos teorías se acerca a la verdad? para mí ambas si uno ambas las debe usar en un momento el estudiante necesita aprender por sí solo pero en algún momento necesita de la ayuda así que siempre hay que combinar no se puede usar una sola exactamente gracias por su aporte y eso y eso significa que ellos están tratando de explicar entonces usted como docente agarra la teoría de Piaget obviamente no la va a desarrollar bueno niño hoy vamos a dar la teoría según Piaget no sus estrategias didácticas metodológicas están diseñadas y usted la va a desarrollar bajo ese enfoque llevar al niño me dice voy a con Piaget llevar al niño al estudiante a que él voy llevándolo a ese conflicto para que él aprenda entre la asimilación y la acomodación y también uso estrategias que me lleven según Vygotsky a esa zona de desarrollo próximo y eso me trae entonces a otro señor que es la asimilación del aprendizaje significativo del señor Ausbier valorar la existencia de aprendizaje por recepción en la que el aprendiz adquiere información porque le es dada y de aprendizaje por descubrimiento en la que el propio sujeto investiga y aprende en función de sus intereses en relación a esto también distingue entre aprendizaje mecánico y repetitivo y aprendizaje significativo Ausbier planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee bastante parecido a lo de Piajet es decir con una estructura cognitiva ya existente el aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un concepto ya existente por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente ha sido entendida de manera clara es decir esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo bastante parecido a lo que dice Piajet ya sea que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas textos de estudio u otra fuente de aprendizaje al relacionarse ambos contextos ambos conocimientos perdón el previo y el que se adquiere se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje nombrado por Auswell como aprendizaje significativo si nosotros podemos perdón si nosotros podemos hacer una comparación de estas tres teorías que a grosso modo hemos presentado obviamente estas teorías tienen mucha como le digo hay que adentrarse mucho mucha 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 hay se me escapa el nombre información para poder comprenderla las tres tienen un factor en común al igual que las que mencionamos la sesión pasada todas tratan de explicar como la persona aprende como el individuo aprende que nos toca a nosotros como docentes agarrar agarrar porque eso lo va a determinar el estudiante porque así vamos a poner de una manera como le diría de una manera no científica no científica ok disculpen voy a usar los nombres de ustedes yo puedo decir como maestro bueno yo con Telma voy a usar lo que me dice Brunner yo con Angélica voy a usar lo que me dice Piaget yo con Nubia voy a usar lo que me dice Auswell con Eliana me funciona lo que lo que dice Vygotsky y así sucesivamente pero nosotros nosotros reitero hacemos una combinación porque nuestra misión como docentes es ofrecer las condiciones las condiciones y más en primaria que la educación es integral y somos especialistas en diversas asignaturas ustedes con maestro docente primaria especialista en ciencias naturales en matemática en español a diferencia de la primaria y media que ya el docente ya está especializado y está formado en una asignatura valga la redundancia una especialidad el docente de primaria no el docente tiene desde tercero en adelante tiene que dar nueve materias nueve materias docentes de primero y segundo dan ocho y los docentes de preescolar también tienen su su campo de 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 trabajo que determina cuáles son las áreas que él debe desarrollar es por eso que que como docente vuelvo y reitero vuelvo y reitero las estrategias que usted señala perdón que usted desarrolla las estrategias que usted desarrolla van a depender mucho de los jóvenes que usted tiene a su cargo y del contexto obviamente en algunos les va a funcionar algunas estrategias más que en otros individuos y es por eso que que reitero lo que mencionamos hace un momento no hay un modelo no hay un modelo y lo dije desde el día uno que le diga a usted cómo enseñar cómo aprender aprender porque recuerden que se lo mencioné y ya ustedes lo saben también dos procesos totalmente diferentes porque si yo soy seguidor de Piaget yo soy discípulo de Piaget yo creo en la teoría de Piaget porque él está tratando de explicar cómo le divido y me parece bastante interesante lo que él menciona todas todas mis estrategias metodológicas tienen que generarse de acuerdo a los enunciados que él señala porque yo creo en él y él tiene muchos seguidores y también tiene detractores que como se lo mencioné espérate un momentito mira yo considero que tú estás equivocado obviamente no se lo van a decir porque ya Piaget creo que se murió la teoría Piaget estaba equivocado porque no eso no es así pero todo queda en teoría teoría el cerebro humano es tan complejo tan complejo que nos hace diferente uno de otro o nos aprenden a ritmo totalmente diferente y eso es lo que hace interesante el trabajo de educación no sé si hay alguna pregunta comentario si no vamos siguiendo también nosotros podemos señalar dentro de los modelos de aprendizaje que existen también modelos de aprendizaje alternos cuando hablamos modelos de aprendizaje podríamos decir que son estrategias son formas de cómo de cómo ofrecerle esa 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 oportunidad al estudiante para que aprenda hablamos del modelo Sudbury Sudbury no sé mucho el inglés hablamos del modelo proyectivo hablamos del modelo de aprendizaje alostérico y hablamos de aprendizaje colaborativo hay mucho otro más hay mucho otro más el modelo esta palabra Sudbury no sé profesora de inglés Sudbury sí así mismo Sudbury ese mismo es gracias para mí es Sudbury aducen que hay muchas formas de estudiar y aprender miren este modelo aquí en Panamá hay centros educativos que lo tienen ellos argumentan que aprender es un proceso que tú haces no es un proceso que se te hace a ti que eso es cierto para todos y que es básico algunos alumnos aprenden por sí por sí mismos por los sonidos de las letras otros por las sílabas en forma similar los alumnos aprenden todas las materias técnicas y habilidades en estas escuelas el modelo de los Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la enseñanza es decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un maestro el maestro en las escuelas democráticas el modelo Sudbury es un consejero solo cuando se le solicita esta es una escuela más un modelo de escuela más liberal voy a tratar de un ejemplo más o menos pero no no llega hasta donde lo quiero lo que quiero ilustrar aquí en Panamá le voy con la parte del uniforme las escuelas tienen normas que rigen la vestimenta de los estudiantes ojo dije que un ejemplo para tratar de ilustrar lo que es este modelo en cambio en otros países todas aquí en Panamá todas los estudiantes bueno últimamente han sacado que cada escuela inventa su uniforme pero para la primaria era pantalón azul falda azul y camisa blanca eso era lo que caracteriza a los niños de primaria hay inventados que si suéter kaki que si kaki pero esos son los mismos padres de familia esos son inventos de padres de familia y me disculpo pero bueno todos los estudiantes llevan uniforme en países de otras latitudes podemos señalar escuelas países como Estados Unidos países europeos por lo que he visto en obvio no presencial sino en en como llaman en a través de internet a través de información los estudiantes van de la manera en que ellos se sientan más cómodos no están obligados a llevar un uniforme porque son más liberales en ese sentido es más imagínense usted que usted vaya a la calle vaya al supermercado y usted compra una blusa una camisa porque nos pasa a nosotros y usted cuando la compra o le gustó y que usted vaya a un supermercado y usted se encuentre a tres personas o a una reunión con la misma camisa usted se siente oh estamos uniformados ¿verdad? mire que estoy tratando de dar un ejemplo para ver si se acerca lo que quiere decir este modelo obviamente usted cuando usted veo elvira creo que una blusa un suéter azul negro o un diseño rojo con blanco al frente ¿verdad? imagínese elvira que todos enciendan la cámara y todos tengan ese suéter ese suéter esa blusa no lo logro determinar y usted lo compró en un almacén exclusivo porque le dijeron que era exclusivo y resulta que más de cuatro tienen ese mismo suéter imaginémonos en una reunión usted ¿cómo se sentirá? efectivamente usted se va a sentir a pesar que la camisa es suya usted se va a sentir un poco incómoda ¿verdad? y yo tengo que ir a la casa cambiando yo tengo que ir a la casa cambiando terminado ese ejemplo estos modelos estos modelos son más liberales en el sentido de que para ello la persona está más abierta él mismo va a buscar la manera de cómo interesarse ¿verdad? por sí solo va a ser autodidacta va a ser autodidacta y la figura del docente solo va a aparecer cuando se le necesita solamente va a ser un consejero en Panamá existe este modelo claro hablamos de escuelas particulares y es un modelo que usted puede decir no que es malo que si el modelo funciona no podemos decir que es malo pero es un modelo existente ¿verdad? ahora ustedes no les voy a preguntar porque más adelante ustedes me van a presentar un análisis de estos modelos educan también reitero que hay muchas formas de estudiar y aprender usted tiene muchas formas de estudiar yo le mencionaba que usted estudia unos estudian acostados otros estudian en la madrugada porque dice que así es cuando pueden concentrarse otros se ponen audífonos porque tienen que tener una musiquita de fondo otros necesitan irse debajo del palo de allá chulito que nadie los moleste y si alguien le dice oye pero déjame estudiar dejen la bulla otros pueden tener una murga al lado y tan como si nada porque existen diversas maneras entonces bajo esos principios estos modelos educativos estos modelos educativos sustentan estos modelos educativos bajo ese enfoque por ejemplo algunos niños aprenden por sí mismos por los sonidos de las letras otros por las sílabas aquí en Panamá con el programa aprendamos todos a leer se está retomando que el docente que el niño aprenda a través de la conciencia fonológica los grafemas que no solamente se le enseña al niño el nombre de las letras Elvira pues Elvira ¿qué letras forman su nombre? A forma la E la L la V la I la R y la A oh muy bien pero ahora deletréamelo fonéticamente háganlo ustedes individualmente ah la L perdón me enredé la E la L la la L ¿cómo es el sonido de la B? la I ¿cuál es el sonido de la R? yo le decía a los docentes a veces nosotros tenemos que que bajarnos un poco al nivel de los niños el sonido de la R algunos niños les cuesta y hay niños que en vez de R dicen con los labios con los labios porque tal vez tienen algún problema de su estructura de lo que es lengua y boca ¿cómo se llama ese problema? aquí nosotros tenemos como una frenillo ¿cómo se llama? el frenillo ¿correcto? el paladarudido también y cada sonido de una letra cada letra perdón tiene su sonido y el niño relaciona y lo que se quiere el programa de aprendamos todo a leer porque es una propuesta pedagógica que no es nueva que aparte de que el niño sepa la letra distingue que la M la letra es M miren y la gente las empresas lo saben ¿por qué ustedes creen que la M de McDonald no pusieron un letrero ahí en el vidrio y ahí dice McDonald ahí no dice McDonald ahí dice M ahí hay un símbolo que tal vez no es ni una M pero nosotros decimos M por el nombre ¿por qué creen que lo treparon y se gastaron unos tantos miles de dólares en esa torre? ¿se hizo para qué? para que tenga visión porque ellos quieren captar usted como adulto no se nos vienen como caminas chatarras que no sé qué y de vez en cuando siempre un big man nos cae bien para salir de la rutina pero ellos ¿qué quieren? que cuando usted va por el puente elevado lleva a su niño el niño mira para la derecha en dirección para David no el niño gira si va del canto del llano hacia la terminal el niño apenas gira a la izquierda ¿qué va a ver? desde lejos ve la M y el niño relaciona esa M no con con la letra M ni con no el niño relaciona si ya fue anteriormente relaciona esa M con un lugar donde puede jugar y donde puede comer hágale usted un batido en su casa de melocotón le echa leche le echa leche condensada le echa lo que te quiera pone la después que lo licuó pone el vaso de la licuadora boca abajo y de lo concentrado que está ni se cae no no la quiere él quiere del que vale tres dólares en el McDonald's porque el vaso dice M y es por eso que obviamente los empresarios saben esto y se van hacia un público hacia los niños cajita feliz los borbandean el niño ve el niño ve los Monster no sé qué yo estoy ofensado en esa en Pocahontas que si no sé qué de Disney no sé qué porque lo ve en la televisión invierten miles de dólares porque saben que van a recoger miles de dólares porque ese es el marketing de las empresas se van hacia un público a captar ese público entonces el niño en las escuelas pasa lo mismo ese proceso de de por eso que aquí dice el niño se aprende los sonidos es ese proceso que el docente tiene que llevar un poco más allá de no enseñarle plana la M mayúscula y la M minúscula caligrafía de arriba abajo y castigando al niño haciendo la M hasta que el niño dice M ok dice M pero entonces también te tiene que trabajar los sonidos pero en el modelo Suburí ese esquema no funciona no funciona porque aquí lo que se quiere es que el estudiante aprenda por sí mismo se le dice al niño que él se interese en un modelo por eso reitero un modelo muy liberal un modelo muy democrático cuando el niño cuando el estudiante ya necesita del apoyo de otra persona entonces lo llaman a usted como docente para que dé asesoría ¿verdad? bien tenemos otro modelo el modelo proyectivo este modelo permite la construcción colectiva de normas como una fuente importante de convivencia ciudadana de modelo de convivencia ciudadana plantea el respeto por el bien colectivo y construye el conocimiento a través de la experiencia aquí en este modelo se basa principalmente hacia la proyección tal como dice permite la construcción colectiva de normas como una fuente importante de convivencia ciudadana este modelo se basa en la formulación de proyectos miren las universidades de Estados Unidos no existen los parciales no sé si alguien ha estudiado por allá en algunos estados algunos estados no puedo generalizar todos los estudiantes para ser admitidos aquí en Panamá por ejemplo usted para ingresar a la Universidad de Panamá usted tiene que hacer una prueba de admisión una prueba psicológica después no sé si la prueba escrita no sé si todavía está pero en otras universidades en otras latitudes todo es a través de ensayo usted tiene que hacer un ensayo 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 para como les digo ensayo se me dejé de compartir aquí a través de ensayo este modelo proyectivo se basa principalmente en que los estudiantes deben hacer proyectos proyectos principalmente para que el estudiante establezca estrategias considere los recursos considere el área un proyecto también bastante un modelo bastante interesante este modelo de aprendizaje alostérico es un poco más complejo permite inferir un conjunto de condiciones apropiadas para generar aprendizaje pertinente permite en primer lugar decodificar los procesos comprendidos en términos habituales de comprender y aprender en forma de entidades de tipo sistémico y multistratificado este modelo tiende a conciliar los aspectos paradójicos y contradictorios inherentes a todo aprendizaje todo saber adquirido se sitúa a la vez en la prolongación de las adquisiciones anteriores que proporcionan el marco de cuestionamiento de referencia y de significación y al mismo tiempo se sitúa en ruptura con ellas al menos por rodeo o transformación del cuestionamiento el modelo alostérico pone de manifiesto que el éxito de todo aprendizaje se basa en una transformación de concepciones esto muestra que aprender es una cuestión de aproximación de interés de confrontación de descontextualización de interconexión de ruptura de alternancia de emergencia de pausa de retroceso y sobre todo de movilización se aprende a la vez gracias a como dice Gagné y a partir de como dice Auswell y con como dice Piaget y al mismo tiempo contra como dice Bachelard con saberes funcionales que están en la cabeza del educando ¿verdad? ¿verdad? Ok aquí vamos a ver el modelo de aprendizaje elostérico toda adquisición de conocimientos eh un minutito toda adquisición de conocimiento procede de actividades complejas de elaboración el educando confronta las nuevas informaciones con sus conocimientos movilizados y percibe significaciones nuevas más adecuadas para responder a las preguntas o a los problemas que se constituye entonces lo que llamamos zonas conceptuales eh activas especies de estructuras de interacciones que desempeñan un papel preponderante la organización de las informaciones nuevas y es elaboración de una red conceptual vamos a ver entonces que esto que nos quiere decir el aprendizaje el modelo de aprendizaje a los técnicos voy a empezar de arriba vamos a ponerlo de arriba hacia abajo aquí dice todo va todo saber adquirido se sitúa a la vez en una prolongación de adquisiciones anteriores que proporcionen el marco del cuestionamiento es importante porque este modelo se está basando en lo que el individuo ya tiene conocimiento sobre determinado tema aquí se lleva el estudiante a que él llegue a través de un conflicto cognitivo llegue a la conciliación de esos aspectos que competen que tienen en común y que son contradictorios para que el individuo llegue a tener ese aprendizaje se basa mucho en lo postulado por el señor Jean Piaget permite decodificar los procesos comprendidos en los términos habituales de comprender y aprender en forma de entidades de tipo sistémico y multi estratificado dos términos totalmente diferentes y que tienen mucho que ver comprender y aprender me trae la parte de la asimilación de la asimilación que nos habla Piaget y una vez que usted asimila acomoda entonces usted logra adueñarse apropiarse de esos nuevos conocimientos esto esto este modelo conlleva entonces nos lleva a esas zonas que nosotros conocemos como las zonas conceptuales activas son esas estructuras en donde la organización o donde juega la interacción que desempeñan juegan un papel importante porque lo que se quiere es que dentro de las estructuras cognitivas de los estudiantes haya y reitero lo que mencioné al inicio haya ese conflicto que permita que el estudiante analice el estudiante comprenda el estudiante critique para que logre aprender este es un modelo de aprendizaje un poco más complejo que los otros un poco más complejo súper más complejo ¿por qué más complejo? porque tiene que ver mucho perdón tiene que ver mucho esta esta parte que nosotros conocemos como el entorno didáctico el alumno puede aprender y únicamente puede hacerlo a través de sus propias estructuras mentales esta aproximación esta aproximación puede verse muy favorecida por el conjunto interactivo de parámetros reagrupados en lo que llamamos un entorno didáctico puesto a disposición del alumno es preciso instalar un sistema de interrelaciones entre el alumno y el objeto de conocimiento esto nunca es espontáneo es prácticamente nula la posibilidad de que un alumno pueda descubrir el conjunto de elementos capaz de transformar su cuestionamiento o favorecer las puestas en redes el modelo de aprendizaje alostérico ha confirmado una nueva relación con el saber y funciones nuevas para el docente voy a leer esto para después entonces comentar recuerda el alumno debe enfrentar cierto número de elementos significativos documentaciones experimentos argumentaciones que le llamen latín le hagan distanciarse reformular sus ideas o argumentarlas también son necesarios algunos simbolizaciones gráficos esquemas o modelos o modelos elementos que le ayuden a pensar ¿verdad? el modelo alostérico como ustedes lo pueden observar tiene que ver mucho con el entorno didáctico que usted le ofrece al estudiante que se le ofrece al estudiante cuando hablamos de entorno didáctico nos referimos al contexto a esa parte que rodea que rodea el medio en donde ustedes se ubican que no necesariamente tiene que ser un salón de clases este modelo busca 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 que las condiciones de ese entorno sean las favorables para que la aprendizaje se vea nuestro sistema educativo reitero lamentablemente encasilla a los estudiantes los docentes donde damos clases donde damos clases los docentes damos clases en un salón de siete a doce y media tenemos a los niños sentados que ha pasado con esto de la pandemia el entorno cambia y nosotros ahora mismo cuando ustedes iniciaron cuando ustedes iniciaron esta carrera no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al instituto o estar en las aulas de clase del instituto había una interacción entre el profesor como ustedes tal vez había un ambiente más de participación un ambiente más de confianza porque esa interacción era directa era constante era precisa era real era como les digo se evidenciaba la pandemia nos ha enseñado a retomar nos recordó porque esto esto del uso de plataformas no es nuevo esto es siempre desde que se inventó lo que es la internet y esto no puedo decir siempre hay centros educativos de índole principalmente a nivel superior donde usted cogía una maestría un doctorado en España sin salir de Panamá pero este entorno la pandemia no ha hecho que el entorno cambie porque la interacción está yo sentado acá en la comodidad de acá de mi de la casa igualmente ustedes estamos tratando pues de de llevar una información y de que la misma sea comprendida no no al 100% pero sí en parte y es eso el entorno el entorno es lo que nosotros conocemos como el entorno el entorno didáctico obviamente entonces el modelo de aprendizaje de los técnicos ha confirmado esa relación con el saber y las funciones nuevas para el docente también nosotros podemos mencionar la importancia que tiene el aprendizaje la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo todos sabemos que significa el aprendizaje colaborativo conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas aprendizaje y desarrollo personal y social donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del restante del grupo preserve las asignaciones son individuales o en grupo el aprendizaje colaborativo hay que hacer la diferencia en el aprendizaje colaborativo se debe trabajar en equipo no en grupo el equipo ayer Panamá nos alegró la selección mayor ganó 2 a 1 ahí medio que sufrimos medio gol no gol y claro el fanático acá regaña a los jugadores facilito es criticar acá sentado en la televisión otra cosa esa gente debajo del aguacero corriendo fallaste mira no sé qué ellos juegan como equipo trabajan como equipo porque el interés de todos el objetivo es un objetivo de todos cuál era el objetivo de ellos ayer ganar y el objetivo que todos los jugadores tienen es clasificar para ir al mundial todos tienen un objetivo en común todos persiguen esos objetivos ¿qué pasa con el trabajo en grupo? el trabajo en grupo el grupo distinto todos trabajan mancomunadamente pero cada quien tiene un interés un objetivo personal para lograrlo indistintamente del objetivo que tenga el otro miembro del grupo es por eso cuando ¿pero es el trabajo individual o en grupo? entonces son claro vamos a hacerlo en grupo mira tú haces de la 1 a la 2 yo hago de la 3 a la 4 y yo hago de la 5 a la 6 se reparten roles cada uno desarrolla estoy dando ejemplo no estoy diciendo que pase con ustedes yo sé que ustedes se llaman por videollamadas por alguna plataforma por Zoom y se ponen a discutir no mira vamos entre todos a resolverla 1 yo voy a decir esto yo voy a decir esto yo sé que ustedes hacen eso ¿verdad? bien el trabajo el aprendizaje colaborativo es eso en donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como el del restante del grupo son elementos básicos la interdependencia positiva la interacción la contribución individual las habilidades y las habilidades personales y de grupo siempre en el grupo hay alguien que destaca que tiene una habilidad que tal vez el otro no la tiene pero ahí donde viene la parte del rol que desempeña cada quien dentro del grupo no puede haber grupo ve yo lo paso no yo pago ¿cuánto hay que pagar? oye ¿y quién expone? no vamos por papelito para ver quién expone el que saca el papelito expone y es normal pasa en primaria pasa en premedia pasa en la media y pasa en los estudios superiores en la educación superior comparte oye ahora que digo eso te admito que miren ya uno como profesional y me salgo un poquito del tema en las escuelas no puedo generalizar cuando les toca el himno nacional el acto cívico perdón el acto cívico que es el lío con los docentes no en todas las escuelas por eso oye no puedo generalizar a Elvira le toca el acto cívico este lunes que ve mañana ve el primer día de clase del segundo trimestre ay le da dolor de cabeza le sufre que no sé que vean los que están trabajando en las escuelas premedia y media el acto cívico nada más el himno nacional nada más lo canta el profesor de artística el saludo la bandera y salera el pito el profesor de educación física pero que profesor de español de matemática dirija el acto el himno nacional no en primaria le toca cuarto grado termina cuarto grado no yurinelli le toca este lunes ay yurinelli no vino y en eliana le cantó le hizo el acto cívico le ganó el peón ganó el peón pagado cuando se retene a yurinella oye acuérdate que no pero eso ya pasó por eso le digo pasa con los adultos pasa con los adultos no quiero profundizar comparte la interacción el intercambio de ideas y conocimiento entre los miembros del grupo se espera que participen activamente que viven el proceso y se apropien de él la vez pasada yo le comenté si ustedes lo iban a hacer de esa forma que todos estén en sintonía resulta que cuando voy a evaluar a Juana Martínez no tenía ninguna evaluación ni ninguna asignación ni individual eran tres individuales una dos a distancia pero si tenía en el trabajo final ahora vamos a hablar de eso y yo le pregunto al profesor que estuvo en mi zona profesor José ¿qué pasa con Juana Ramírez? ella participó en el grupo profesor este bueno nosotros le dimos su parte pero y como ustedes se comunicaron con ellos la compañera tiene el número de ella yo no sé el hombre fue sincero o sea que más iba a decir y yo me pregunto y yo por la confianza que yo tengo con él y como esa muchacha trabajó en el grupo le dimos su parte y ella la mandó y como que dice ahí va mi parte ya yo cumplí con el trabajo eso no es un aprendizaje colaborativo porque hicieron un trabajo en grupo en donde cada quien responde a sus intereses y a sus objetivos que no es pecado pero cuando hablamos de aprendizaje colaborativo es eso irnos más allá en donde todos tienen verdaderamente un objetivo en común miren lo que dicen imparte la interacción el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros se espera que participen activamente que viven ese proceso y se apropien de él la expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer compartir y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema o sea aquí no es que no es que 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 yo voy a hablar yo solo y yo voy a participar y eso nada más me compete a mí no 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 todos tienen que ir en sintonía porque si yo lo pongo por ejemplo a Telma Angélica y a Nubia lo pongo a sustentar el tema sobre la teoría de Piaez voy a decir la teoría de Piaez le tocó ese tema a las tres si Telma si Telma en un momento dado porque somos humanos se le olvidó algo y está tituliando Angélica y Nubia con el perdón de que utilice el nombre de ustedes tienen que poner y a opinar oye yo veo a la compañera que se le olvidó algo hay Angélica bueno profesor yo pienso que tal como señala interviene porque eso indica es un indicativo que los tres los tres trabajaron mancomunadamente y los tres tienen un objetivo en común es por eso que existen elementos del trabajo colaborativo existen elementos del trabajo colaborativo los elementos básicos del trabajo colaborativo cuáles son los objetivos el desarrollo de la persona más indefinido se busca el desarrollo humano todos tienen que tener un objetivo en común el ambiente indudablemente tiene que ser un ambiente abierto libre que estimulen la creatividad usted como docente puede hacerlo con sus estudiantes teniendo en cuenta todo esto la motivación queda supeditada al compromiso personal libertad para participar o no profesor yo puedo hacer eso de manera individual si como no hágalo individual porque tal vez usted es una persona que no es que no le gusta o que tal vez vamos a ponerlo de esta manera ya tiene una experiencia no muy agradable del trabajo colaborativo hombre para qué si a mí me dejan es trabajando solo eso se respeta o de repente usted cree que usted puede dar más o el tema es de su agrado y le llama la atención y usted quiere enriquecer y aprender más a la vez el tipo de proceso se pueden dar procesos formales e informales el aporte individual cada miembro del grupo tiene que hacer su aporte conocimiento y experiencia personal para el enriquecimiento del grupo pasos del proceso grupal no deben ser tan rígidos pueden cambiar ya que se deben se deben adaptar al desarrollo grupal reglas tienen que ser generadoras no limitan ni encasillan sino que generen creatividad no pueden ser reglas rígidas al contrario tienen que propiciar eso la creatividad la productividad ¿verdad? es secundaria el objetivo es lo que se aprende es la experiencia colaborativa todos tienen una meta en común la respuesta a lo que le mencionaba hace un momento del ejemplo de Piaget con las tres compañeras las respuestas están distribuidas ¿verdad? existen normas claras y de interacción bien definida un sistema de coordinación contribución individual y autoevaluación del equipo bien señores dicho esto no sé si tienen alguna duda algún comentario al respecto porque vamos a ver aquí de manera de manera voy acá voy a de manera de resumen antes de ver el tema de las asignaciones a manera de resumen eh estos modelos ok voy aquí un momentito voy aquí un momentito a presentar de manera de resumen voy a dejar de presentar la manera de resumen a ver si abre lo que la temática que nosotros hemos visto durante este curso que va a servir a ustedes para lo que es el trabajo final el trabajo final lo que vimos en la sesión pasada el concepto de aprendizaje que es el aprender los modelos de enseñanza ya definidos la diferencia entre un modelo pedagógico ¿verdad? y un modelo un enfoque y un modelo y un enfoque pedagógico un modelo pedagógico perdón y un enfoque pedagógico vimos también en la parte de las asignaciones los modelos de aprendizaje tradicionales un modelo tradicional hablamos del modelo el enfoque el modelo tradicional tiene su enfoque ciclopédico el enfoque comprensivo hablamos hablamos del modelo de aprendizaje de aprendizaje conductual o conductistas hablamos del condicionamiento clásico del señor Paul Love habla también de Waxo del condicionamiento instrumental del señor que habla de que propone que aprendemos a base de la asociación de diferentes estímulos y respuestas hablamos del condicionamiento operante de Skinner que nos dice que nuestras acciones y aprendizaje se derivan de la asociación entre las acciones que llevamos a cabo y sus consecuencias apareciendo el concepto de reforzadores Skinner habla mucho de los reforzadores hablamos de los modelos conductistas y entramos en la parte de los modelos constructivistas ¿verdad? los modelos de enseñanza mira que hablamos de los cognoscitivistas hablamos de conductistas cognoscitivistas y constructivistas el modelo cognitivo social de Bandura creo que se llama Albert Bandura si no me equivoco y del señor Robert Gagné ¿verdad? hablamos de Bandura que lo que lo comentamos y también a grosso modo de señor Gagné señores esto diversos modelos voy a dejar de compartir estos diversos modelos más lo que vimos en el día de hoy que hoy vimos la parte de los constructivistas de los constructivistas con cada uno de sus historias con el señor Piaget señor Vygotsky y el señor Auswell de Piaget del conflicto cognitivo entre los procesos el equilibrio que debe encontrarse debe darse entre la asimilación y la acomodación ¿verdad? por un lado hablamos también Piaget nos nos presentó y ustedes pueden buscarlo en su teoría hay mucha teoría sobre estas teorías de las etapas de a medida que el individuo va creciendo hablamos también de de la teoría sociocultural de Vygotsky ¿verdad? que nos dice pues que el individuo aprende por la intervención o el asesoramiento de factores externos y nos habla de la zona del desarrollo próximo y cuando hablamos de la asimilación del aprendizaje significativo de Auswell estas son las teorías que tratan de explicar cómo el individuo aprende ¿para qué nos sirven estas teorías? estas teorías fundamentan los métodos las estrategias nos dicen a nosotros que nos pueden nos orienta o sea que que las teorías el docente es importante que el docente que todo docente tenga conocimiento aunque sea de manera general que nos quiso decir Piaget que nos quiso decir Vygotsky a pesar de que son personas que nacieron en otra en otra época pero su legado existe actualmente y tiene preponderancia en el sistema educativo ¿cuál de esos tiene mayor relevancia ahora mismo? los constructivistas pero no quiere decir no quiere decir que las otras teorías no tengan importancia claro que tienen importancia yo le voy a dar un ejemplo claro el condicionamiento clásico de Pavlov Iván Pavlov usted está inspirado a las 10 de la mañana suena el timbre la reacción de esos niños cuáles a la hora de la salida suena el timbre usted está inspirado agarran esos cuadernos y los sueltan y wey todos buscan con la mochila y esto también se puede aplicar con ustedes no me respondan cuánto hemos visto porque vamos incluyendo no puedo hablar ustedes ahí faltan 10 minutos faltan 10 minutos porque usted está condicionado 10 minutos porque termina la sesión sean las 11 y termina la clase porque todo el mundo está condicionado aquí son las 11 y el fogón y el fogón digo yo la estufa está apagada no hay nada porque usted está dando clase y no ha podido cocinar mamá tengo hambre ya voy por ese momentito comete una galleta voy a hacer unos macarrones rapidito porque no puede ser por otro porque a la hora que es usted está condicionado hay unos factores que la condicionan a usted sin hablar de situaciones de salud y de otra índole que condicionan su aprendizaje también la parte de hablamos de Auswell y de los modelos de aprendizaje alternos de aprendizaje alternos y yo le puedo preguntar a ustedes bueno se lo va a preguntar en el trabajo final qué modelo usted considera que impera aquí en Panamá o el que usted considera que debe regir en Panamá con lo que usted conoce tanto como docente como futuro docente como egresado de las aulas de un sistema educativo que tenemos actualmente que no ha variado mucho qué modelo usted si tuviera ese ministro de educación impondría aquí en Panamá no impondría no pondría en práctica en Panamá impondría significa como imponer pondría en práctica aquí en Panamá porque usted como ministro de educación tiene que tomar decisiones hablamos del suburi hablamos del proyectivo hablamos del austérico hablamos del entorno didáctico hablamos del aprendizaje colaborativo y de los elementos del trabajo colaborativo voy a cerrar aquí y voy a ampliar esto para ver las asignaciones en cuanto a las asignaciones están en el módulo la actividad número 4 ya está la número 1 2 3 ya se están estoy están evaluando ya la estoy evaluando recuerden subieron la plataforma usted lea el contenido y seleccione dos modelos y establezca lo que tienen en común y lo que no y lo que tienen diferente a través de un diagrama de Bain elabore un diagrama de Bain para establecer diferencias y semejanza aquí hay un tutorial aquí hay un como se llama un un enlace un enlace que le permite a usted tener una idea de cómo o qué es un diagrama de Bain eso se lo voy a subir a la plataforma cómo hay un tutorial a ver si se puede presentar un momentito vamos a ver si me lo permite vamos a ver si me lo permite no me lo está permitiendo ok bueno de todas maneras ustedes entran en ese tutorial y ahí los ilustra y los ayuda para lo que es un diagrama de Bain esa es la asignación número 4 la asignación número 5 investiguen en internet el concepto de zona de desarrollo próximo presente un ejemplo que demuestre este concepto y ahí obviamente aquí están los criterios no estamos viendo la pantalla ¿cómo dice? no estamos viendo la pantalla ay disculpen 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 ahora sí ahora sí ok gracias gracias ok aquí aparece verdad investiguen voy a ir con la anterior por si acaso aunque eso ya esto se lo voy a compartir a ustedes se lo subo a la plataforma con todas las indicaciones y todo eso lea el contenido del módulo y selecciona dos modelos ¿cuáles son los modelos? están en el módulo los que vimos hoy y establece lo que tienen en común y lo que tienen indiferencia y lo que tienen diferente la quinta asignación sería investigue en internet el concepto de zona de desarrollo próximo hay bastante literatura presenta un ejemplo que demuestra ese concepto ¿no? ok pregunta al respecto no profesor para mí no igual ya yo en el módulo en la parte final del módulo se encuentra eso exactamente dígame la escucho profesor es indivisible no eso vamos vamos por partes vamos por partes voy a presentar voy a presentar aquí viene entonces el trabajo final ¿verdad? también está en el módulo elabora un esquema o mapa conceptual de los modelos de enseñanza con la información ofrecida usted es capaz de confeccionar un esquema o mapa conceptual este trabajo final obviamente no está en el módulo no aparece pero la temática es de las mismas usted es capaz de confeccionar un esquema o mapa conceptual sobre los modelos de enseñanza aquí ya yo les presento el esquema o sea ya le sirvi el plato con la comida le puse la cuchara ¿a qué les toca a ustedes? digerir los alimentos aparece el modelo proyectivo característica ventaja y desventajas los técnicos característica ventaja y desventaja y el colaborativo características ventajas y desventajas ¿verdad? Profe una pregunta los siguientes aspectos que dice el modelo característica ventaja y desventaja son las que tiene que tener el esquema si 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 yo le estoy haciendo se lo estoy señalando ese es un ejemplo que usted está dando ahí o o usted o es lo que tiene que llevar el esquema o el mapa conceptual que nosotros vamos a hacer de los modelos usted puede hacerlo mire usted puede hacerlo un esquema o un mapa conceptual yo le estoy sugiriendo pero esto es abierto ¿verdad? porque esto si usted puede ver esto no es un mapa conceptual no, no, profe no, no correcto, correcto ¿verdad? es un esquema en el cual yo le estoy sugeriendo pero 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 le estoy pidiendo tres cosas ajá eso sí eso es lo que es característica ventaja ajá exactamente gracias profe no se preocupe por eso estamos que usted tiene que leer los modelos o igual leer el proyectivo profundizar buscar otra literatura puede ser apoyarse en internet y usted busca no me va a copiar y pegar obviamente ¿no? usted deduce analiza comenta qué características tienen ah ok ok ajá su ventaja y desventaja porque todos tienen ventaja y desventajas al igual que las teorías las teorías tienen sus ventajas y tienen desventajas ¿verdad? ok bien pregunta respecto sigo entonces este es Gracias por ver el video.